Alba Blanco, bienvenida a esta nueva temporada de La Sexta Clave. Vamos a ver. ¿Va a competir esta empresa pública con las grandes compañías? No a corto plazo, porque aunque a largo plazo sí que se plantee como una inversión, como una fuente de ingresos, nace esta primera empresa pública energética catalana con el objetivo de ahorrar, de generar, de producir su propia energía para, finalmente, el autoconsumo de los edificios públicos de la Generalitat. ¿Cómo? Pues instalando en esos más de 5 millones de metros cuadrados que tienen los techos, las cubiertas de los edificios públicos, todas esas placas solares para generar esa energía que prácticamente les va a autoabastecer. Otra forma de generar su propia energía, asumiendo la explotación de esas centrales hidroeléctricas que caduquen su contrato con las entidades privadas. Y quieren ir más allá, actividades incipientes, por ejemplo, instalando sus propios cargadores para vehículos eléctricos de ese parque público que ellos tienen. Vale, vamos a volver con los tejados. Digamos que van a llenar los edificios de la administración de esas placas solares, pero pretenden que eso acabe repercutiendo a los ciudadanos. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, no como clientes finales. Es decir, un ciudadano no va a poder ir a una oficina para abonarse como cliente de esa compañía para beneficiarse de sus tarifas, pero sí que pretenden comercializar esa energía a largo plazo a través de lo que se llaman comunidades energéticas. Es decir, creando asociaciones entre esos edificios públicos y los edificios privados colindantes para compartir gastos energéticos. Pero sobre todo desde la Generalitat insisten en el ahorro público que esto va a suponer, porque ellos no van a tener las arcas públicas que financiar ese gasto energético que tienen los edificios públicos de la Generalitat, teniendo en cuenta que hace dos años ese gasto fue de 160 millones de euros. 160 millones de euros. Vale, ellos dicen, lo vamos a hacer ya, inminente, pero luego hay que hacerlo. ¿De qué plazo estamos hablando para que esto sea verdad? ¿Para que se note? Bueno, ayer Aragonés hablaba de ese 4 de octubre como esa fecha fijada para aprobar los estatutos de esta empresa energética pública catalana. 2023 empezarán a instalar esas placas solares en los edificios en los que todavía no lo tienen. Tendrán de plazo hasta 2030. Hasta entonces pretenden conseguir una capacidad de 315 megavatios. Para entonces calculan que podrán haber reducido esos gases de efecto invernadero en un 55%. Vale, y luego, la Generalitat no es la primera administración que ha hecho algo similar. Hay otras experiencias en España. ¿Cómo han funcionado? Sí, la idea catalana es prácticamente una copia del modelo Balear. Allí ese Instituto Balear de la Energía se creó en 2019 para explotarlo de la misma forma, es decir, produciendo con esas placas solares situadas en las azoteas de los ayuntamientos energías solar que comercializan con edificios privados situados en un radio de 500 metros. A ejemplo municipal, el de Cádiz, en ese caso, el ayuntamiento participa en un 55% en esa eléctrica con tarifas, por cierto, hasta el subidón de este año muy competitivas. No es el mismo caso que Barcelona. Allí sí tienen el 100% de esa empresa pública. No producen su propia energía, pero la comercializan. Por cierto, unas tarifas que no son competitivas respecto a sus competidores privados. Porque acaban pagando más. Gracias, Blanco.